Bueno, y estamos con el tema anticipado. Claudia Figueroa aquí ya en el estudio para hablar de las repercusiones. Mucha gente que ha escrito y ya vamos a decirle también a la gente que no es mala voluntad, sino excede la cantidad de mensajes por los cuales no pueden responder. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes para todos. Bueno, dos temas centrales giró el Jujuy investiga de anoche. Uno, Emilio Cayo, el otro, la desocupación. Emilio Cayo, este personaje de la sociedad que venía siendo motivo de investigación desde 2015. Desde 2015 la gente te pedía, ¿qué es lo que pasa con Emilio Cayo? ¿Por qué no lo investigan? El año pasado le dedicamos un programa a Emilio Cayo y no se terminaron ahí los escándalos. Volvió a surgir con un tema que conoce la sociedad y que está vinculado con el manejo del Colegio Nuevo Horizonte, los reclamos que hubieron por parte de los docentes. ¿Te acuerdas cuando decían a los docentes les liquidan los haberes con vales por carne y vales de mercadería en los supermercaditos? Bueno, a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos meses, Emilio Cayo contestó sobre el tema, le endilgó responsabilidades al Ministerio de Educación a partir de la firma del Decreto 6000. ¿Qué indica el Decreto 6000 de enero de 2018? Que el Estado debe hacerse cargo de los docentes de este tipo de instituciones. ¿De qué tipo de instituciones estamos hablando? De gestión social. Deben responder a una currícula que les indique el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación se tiene que hacer cargo de los fondos para liquidar el haber a los docentes. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que Emilio Cayo cobra de los cinco pesos a cada alumno por entrar al baño, por entrar al colegio, los dos mil pesos que cobra por reincorporación, etcétera, etcétera, etcétera? Hasta ahora nadie lo logró responder. Porque si bien es cierto, mostramos en pantalla el bono contribución para la carroza que emite el Instituto Nuevo Horizonte o el Colegio Nuevo Horizonte, si este tipo de recibo, Mariana, no tiene ningún tipo de enumeración, ¿cómo haces para manejar o para controlar tus finanzas? Si esto lo maneja la cooperadora, ¿dónde está la cooperadora? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está la rendición de cuenta? La rendición en cuenta en base a qué se hace si no hay documentos, o por lo menos este tipo de documento que se emite no tiene enumeración. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo haces para ir a comprar al supermercado si no te entregan un ticket y vos no sabés lo que estás pagando? Es complejo. Y esto también pasa con la inscripción, con la reinscripción, con... Desde el establecimiento. El establecimiento está montado sobre viviendas. El establecimiento educativo de Alto Comedero son viviendas, son viviendas adaptadas para una escuela. Son 10 establecimientos que maneja en toda la provincia. Y hablando de manejo, ¿qué capacidad o qué educación o qué nivel o cuáles son las condiciones que reúne Emilio Cayo para estar al frente de 10 establecimientos educativos? Una persona que está al frente de una organización social, una persona vinculada con la noche, una persona que denuncian los propios padres, que lo mostramos el día de ayer, hace promoción de los locales bailables en sus establecimientos educativos, que estuvo vinculado con el transporte y que está vinculado con organizaciones sociales, construcción de viviendas, etcétera, 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 etcétera. Dicho por él mismo. Un empresario de la noche, bueno. Así que otra vez se planteó el tema de Emilio Cayo y la gente. Increíble la respuesta de la gente, contando cada caso. Cuando hablamos con el señor Emilio Cayo, porque Canal 7 también habló con él, él explicó que se trata de cuestiones malos entendidos. Ahora habría que preguntarle a Emilio Cayo, ¿por qué hay tanta gente que tiene tantos malos entendidos con él? Porque si hay tantos reclamos, te podés imaginar la cantidad de gente que tiene malos entendidos por el tema de la vivienda, de la escuela y de todos los otros temas que lo involucran. El tema de viviendas no se resolvió ninguno. El tema de viviendas no hay nadie que dijo que se haya resuelto el tema con Emilio Cayo, es más, la gente del Carmen anoche nos mandó, pero una infinidad de mensajes, ¿cuándo se va a dar respuesta con respecto a las viviendas? Y las viviendas que tenían problemas en la construcción, Mariana, eso solamente se soluciona demoliendo la casa. ¿Cómo vas a hacer para brindar soluciones de tipo estructural en una vivienda? Tenés que empezar de nuevo, las viviendas ya están entregadas. El reclamo de la gente sigue siendo el mismo. Y vos si vivís en una casa que te la entregaron con problemas, y bueno, vas a tratar de hacer lo posible, vivís con tu familia para darle el bienestar a tu familia, tratar de superar cada uno de los inconvenientes que se te van presentando, si es el agua, si es la cloaca, si es el desagüe, si es el techo, y vas a tratar de hacerlo mejor porque tenés a tu familia dentro de una vivienda. ¿Queda gente que todavía no recibió la vivienda? Queda un montón de gente que reclamó. El tema de Emilio Cayo, bueno, anoche quedó a las claras que Emilio Cayo todavía debe responder muchísimas cosas. Es más, la gente nos escribe que aún le siguen teniendo miedo y que quieren que investiguemos sobre el paraguayo y que quieren que investiguemos sobre los socios de Emilio Cayo y quienes siguen con él en la organización social. Así que, Emilio Cayo, uno de los temas del Jujuy Investiga de ayer, el hashtag que lo inauguramos el año pasado y que todavía sigue teniendo gente que tiene reclamos para hacerle al empresario de la noche. Otro de los temas, la desocupación. La desocupación, otro tema que realmente es acuciante en nuestra sociedad. Y hablamos de la desocupación, comenzamos viendo los resultados de la Bolsa de Empleo, Mariana. En el mes de mayo se lanzó la Bolsa de Empleo en Jujuy y desde ese momento hasta el momento en el que tuvimos el último contacto con la autoridad del Ministerio que nos indicaba, 18.000 personas inscriptas solamente en capital. Después hay que hacer un recorrido, hay que hacer una inscripción itinerante por el resto de la provincia, 18.000 inscriptos, de los cuales 12.000 tenían el certificado de negatividad luego del entrecruzamiento de los datos con ANSES, con SINTIS, con las instituciones del Estado que se encarga de hacer esto. El 60% de las personas son jóvenes que no tienen profesión, no tienen oficio y tampoco tienen ningún trabajo. No han tenido temporalmente ningún trabajo, o sea, tienen una experiencia cero. Y el mayor índice de personas desocupadas que tienen un oficio son los trabajadores de la construcción. Hablamos de los diferentes sectores que tienen inconvenientes con la desocupación, hablamos de lo que cuesta mantener un negocio el día de hoy, hablamos del promedio del sueldo del empleado público, lo dijo acá la contadora Susana Ustares, la delegada gremial de APOC de los trabajadores del Tribunal de Cuenta, diciendo que el promedio es de 10.000 pesos. O sea, estamos muy por debajo de lo que es el índice de pobreza, lo dijo el INDEC. Para la canasta básica de alimentos, 19.000 pesos en una familia tipo. ¿Cómo hacemos para superar todo esto? Claudia, y los profesionales que sí tienen un título, que presentan currículo, que no pueden llegar nunca a entrar a un lugar, ¿qué respuesta se les da? ¿Sabés quién nos dio la respuesta? La gente del otro lado, Mariana. Gente que tiene hasta hijos con tres títulos. Yo me quedé con un mensaje de una señora que nos decía, mi hijo es licenciado en comunicación social, la tecnicatura, la licenciatura, la licenciatura en letras, y ahora está haciendo la tecina, pero ya no me acuerdo de qué título ni de qué especialización. ¿Viste cuando vos decís es increíble? Claro. Bueno, los profesionales en este caso no están incluidos dentro de la torta del Ministerio de Trabajo. Sí las personas que tienen oficio, por ejemplo, un docente de 50 años nos decía, yo busco trabajo, pero de lo que sea. Pero, ¿y qué pasa si es docente? Y bueno, no hay trabajo de docente. No hay. Y del otro lado, gente que te reclamaba que hay docentes que prestan servicio de docente, pero que todavía no están recibidos de docentes. Y en ese marco, el Ministro de Trabajo, que tiene a la familia trabajando en el Ministerio de Trabajo, y que todavía sigue trabajando o sigue desempeñándose como Secretario de la Bancaria. O sea, juez y parte, Ministro de Trabajo y referente de un gremio, como la bancaria, y un hijo que trabaja o figura en la nómina oficial. Estos son todos datos que sacamos de internet, que están para que la gente los vea. Fabricio Cabana Fus, que está inserto dentro de la nómina de trabajadores del Ministerio de Trabajo. O sea, a ver, la esposa de Fabricio Cabana Fus también trabaja, y la hermana de la esposa. Estamos hablando de Agustina Mulqui y de Lucía Mulqui, la cuñada de Fabricio, el hijo del ministro. Y hablábamos con los invitados al piso que planteaban con qué... A ver, esto es una cuestión ética, Mariana. ¿Quién puede controlar el trabajo que hace Fabricio? ¿Su papá? ¿Y el de la nuera? Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Estamos hablando de datos que están visibles para todo el mundo. Están en internet. Ministro de Trabajo Cabana Fus y Secretario General de la Bancaria, es el perfil de Jorge Cabana Fus en Facebook, al día de ayer a las 18 horas. No estamos hablando de un print de pantalla que lleva tiempo, no es algo que está guardado. No, no, no. Estos son... Esta es la publicación en redes sociales. Esto está en internet. Esto está digitalizado. Esto la gente lo puede ver. Entrás y ves quiénes forman parte del ministerio. Entonces esto también forma parte de lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la desocupación. Son datos que lastiman. Y así va a estar complicado que esa gente que se anota o que tiene un título pueda conseguir trabajo y desarrollar sus actividades. Y si hablamos de profesionales que tienen tres títulos o que han recibido técnicatura, licenciatura, doctorado y no consiguen trabajo. Hay gente que tiene oficios, que no tiene trabajo. A ver, hablamos con los comerciantes que tuvieron que cerrar. Un panorama terrible es el que se vive en Libertador General San Martín. Es impresionante los comercios. Ves cuadras y cuadras de comercio que figuran. La liquidación por cierre, pero ves que ya están cerrados porque están con candados. Gente que queda afuera. Del centro de empleados de comercio y de la parte de la construcción son los dos sectores donde más se notan desocupados. Y esta mañana la gente del centro de empleados de comercio hablaba de nuevos despidos. Las empresas que no pueden continuar, los microemprendimientos, las pymes, a ver, desde el señor que vende la verdura, la carnicería, la panadería, la boutique, el vendedor de cepillos, el vendedor de cosméticos, la peluquería. A ver, son todas pequeñas pymes, pero que están muy apretadas, que tuvieron que reducir empleados o que tuvieron directamente que cerrar. Y todo consecuencia de algo lleva... De la situación económica. Exacto, lo que hablábamos ayer con una de las chicas de la Asociación de la ONG Zoom, la mayor cantidad de gente ahora en calle son jóvenes. Lo triste es eso, que no encuentran un espacio, no ven una luz en el futuro. Y en este marco también la necesidad de capacitación. Hoy volvimos al Ministerio de Trabajo, porque en la declaración hecha el 11 de julio, el ministro nos indicó que en 15 días ya iban a estar el resultado de las primeras personas que podrían ser incorporadas. Además, también está la duda de con quiénes se firmaron los convenios, porque los gremialistas que vinieron anoche no fueron convocados por el gobierno cuando se relanzó el lanzamiento de la Bolsa de Empleo. Y no deberían haber sido... Deberían haber sido, y también, a ver, en el marco de la claridad, se debería haber convocado a las empresas con las cuales se firmaron convenios para que se visibilice esta información. Y que todo el mundo sepa cuáles son las empresas que van a ayudar a que esto se reactive, o por lo menos que no se pronuncie. ¿Te puedes imaginar? 18.000 personas, Mariana, en la mitad del tiempo, desde que se lanzó la Bolsa de Empleo, a los 30 días siguientes, 18.000 personas, de las cuales 12.000 con certificado de negatividad comprobada. ¿Quieres ver cuáles son los números? Vamos a ver, porque esto es lo que nos decía el Ministerio de Trabajo. Señor Vicegobernador a cargo de la Gobernación, Presidente de la Comisión de Trabajo, concejales, secretarios, doctores, empleados. Nosotros estamos presentando hoy esta Bolsa de Trabajo o Bolsa de Empleo, de esta inscripción que lo pueden hacer a partir de mañana. No sabíamos que se iba a generar esta gran expectativa por la gran desocupación que hay acá en San Salvador. ¿Cuántos años tiene? 45 años. ¿Haciendo la fila para la Bolsa de Trabajo? Exactamente, para ver si necesito alguna posibilidad de trabajo en la provincia. ¿Tiene algún oficio? Sí, docente. Sí. ¿Y qué pasa en las escuelas? ¿No hay trabajo? Hay una excesiva cantidad de docentes en la provincia. ¿Y en estos momentos usted cualquier trabajo lo aceptaría? Lo que venga. ¿Cuáles son las expectativas? Y poder conseguir un trabajo fijo y poder dar algo para mi hijo, para la familia. ¿Cuántos años tenés? 26 años. Sí, vengo a presentar mis papeles. ¿De qué te gustaría trabajar? Y no sé lo que hay. ¿Edad? 18. Vengo a consultar para mis hijos. ¿Hace mucho que quieren trabajar sus hijos? Sí, y no consiguen. Termino la carrera de facultad y no consiguen. ¿Qué expectativas tiene a partir de la creación de esta Bolsa de Trabajo? Y Dios quiera que se concrete, que no sean falsas alarmas, porque es necesario para los jóvenes. Los que han estudiado se sienten mal que de haber hecho una carrera y no poder conseguir trabajo. En Clipto hay prácticamente como 18.000. Y lo que más resalta son, hay más o menos 7.000 chicos jóvenes que son de 18 a 24 años, que no tienen ningún oficio, no tienen ninguna experiencia laboral. En 15 días calculamos nosotros los primeros ingresos de gente para ir tomando gente de la Bolsa. Hay una empresa que nuclea a formaciones de gente, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que se llama Cintis. Y estamos haciendo el cruce de datos con esa empresa y vamos a tener una información más fideligna. Acá hay varias empresas que por ahí no queremos dar los nombres hasta que se concrete, pero importantes anuncios. Hay gente, hay algunas que están por tomar 20, 30, otras 40 personas. Ayer con un supermercado, una reunión, y hoy esta mañana hemos tenido con una empresa plástica de acá, que produce bolsa de plástico acá en la provincia de Jujo. Yo te quiero preguntar, Claudia, de acuerdo a todo lo que hemos visto, vos, ¿crees en la bolsa de trabajo? ¿Crees que va a dar resultados? ¿Que es efectiva? Me parece que como metodología es efectiva. Y quiero que dé resultado, porque ahí hay un montón de gente, son 18.000 personas, de las cuales una que habló con Canal 7 le dijo, espero que no sea una falsa alarma. Era una mujer con tres hijos, uno de ellos profesionales, que busca empleo hace dos años. Quiero creer en la bolsa de empleo, porque es una solución para los jujeños, y es una manera de demostrar que se puede seguir adelante, que este tipo de iniciativa, que la bolsa de empleo es algo que se crea, Mariana, para darle solución a la gente. Por eso fuimos el día de hoy, porque nos dijeron, a los 15 días vamos a tener los primeros ingresos, las primeras personas que ubiquemos de esta bolsa de empleo. Sí, creo en la bolsa de empleo. Bueno, quiero volver al ministerio y quiero que nos cuenten cuánta gente se ubicó de las 18.000 personas aproximadamente, seguramente serán mucho más. ¿Cuántas de esas ya pudieron ubicar? ¿Cuántas familias van a tener la buena noticia de que esa persona, ese miembro de la familia, que buscaba trabajo porque necesitaba, lo consiguió? ¿Cuándo va a ser la repetición del programa para la gente que no lo pudo ver? La repetición de Jujuy Investiga, este sábado, 20, 30 horas, pantallas de Canal 7 de Jujuy. Y agradecerle a la gente que escribió y que a veces no se puede. Siempre, no, no, siempre. Estamos a través de Facebook, con el Facebook Live, muchísima gente que nos sigue a través del Facebook Live y dejaron sus mensajes increíbles, la cantidad de repeticiones. Pueden consultar todavía los diferentes videos y el programa en la página de Facebook de Jujuy Investiga. A los que nos siguen en Instagram, en Twitter y a quienes están siempre a través del WhatsApp. De nuevo, se volvieron a... entramos en conflicto con las redes sociales por la cantidad de mensajes. Se colapsaron. Y respondemos absolutamente todos. Los 713 mensajes del programa anterior se respondieron uno por uno y así lo hacemos por el respeto a la gente que está del otro lado y que tiene tantos problemas, problemas que nosotros visibilizamos. Respondemos porque es nuestra obligación y es el derecho de la gente. Ya les deben haber dejado algunos datos como para... Ya muchos. Muchísimos. Bueno, vamos a estar atentos al próximo entonces. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes.